¿Cómo están mis amigos? Gusto saludarles. El día de hoy estamos haciendo este tutorial desde Expansor. Saluda Chuy Marqués. Ahí está Chuy Marqués. ¡Eh! El mejor estudio de audio en Aguascalientes y también doblaje. ¿Por qué no decirlo? ¿Verdad que sí, Chuy? Eso dicen por ahí. Bueno, el día de hoy el tutorial está muy padre porque vamos a hablar acerca del tono institucional amable. Este es un casting que tiene una particularidad y por eso yo quise hacer este tutorial. Son muchos textos y lo que están pidiendo es algo institucional amable. Mira, aquí está el texto. A lo mejor lo vas a ver un poquito volteado. Pero la primera parte es algo como platicado dentro de lo amable y lo segundo ya es como más institucional. Vamos a ver qué tanto podemos lograr acerca de esto. Recuerda que es muy importante el aire. Recuerda que es muy importante la dicción. Marcar correctamente todas las letras de nuestro idioma que eso es necesario. Y recuerda también que si tú quieres trabajar algo institucional amable, es muy importante que te vayas a este centro de energía con un poquito de sonrisa para que no se escuche después tan vendedor. No se te olvide también la parte de la pizarra que es necesario el saludar a la gente cuando hagas un casting, etc. Y sobre todo también que te vas a dar cuenta, aquí no vamos a hacer cortes ni nada, es importante que entiendas el texto cuando tú lo estés haciendo para que cuando lo mandes se escuche padre el audio de una manera en la que sí parece que entiendes lo que estás diciendo. ¿Ok? Bueno, pues vamos, vamos pues. Ya estamos grabando, Michui. Perfecto. Venga, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rodolfo Navarro. Vamos con este casting para City Club. Es la versión Tavo. Pantallas Tavo Rey de los anfitriones. Toma número 1. Tavo es el típico amigo que siempre pone su casa y cuando se trata de ver la copa todos saben que no hay mejor lugar. O chance sí, pero siempre quieren ir a casa de Tavo. Tavo es el típico amigo que siempre pone su casa y cuando se trata de ver la copa todos saben que no hay mejor lugar. O chance sí, pero siempre quieren ir a casa de Tavo. City Club. Un club para Tavo. Un club para ti. Ok, vamos con la siguiente versión, por favorcito. Esta versión es la versión número 2, casa de Tavo. Venga, toma número 1. Tavo siempre tiene el pretexto perfecto para estrenar. Ven a City Club y llévate todas las pantallas con 15%, Blu-rays desde 150 pesos y celulares sin IVA. Ven a City Club este buen fin y llévate todas las pantallas con 15%, Blu-rays desde 150 pesos y celulares sin IVA. Toma número 2. Tavo siempre tiene el pretexto perfecto para estrenar. Ven a City Club y llévate todas las pantallas con 15%, Blu-rays desde 150 pesos y celulares sin IVA. Ven a City Club este buen fin y llévate todas las pantallas con 15%, Blu-rays desde 150 pesos y celulares sin IVA. Bien, vamos ahora con la versión 3. Muebles, salas, María Rumi del mundo, venga, toma número 1. María es la Rumi del mundo, la que siempre tendrá un sillón al cual llegar cuando lo necesites. Si te peleaste con tu mamá, con el novio, si ya te hartó el perro porque huele raro, etc. City Club, un club para María, un club para ti. Toma número 2. María siempre tiene el pretexto perfecto para estrenar. Ven a City Club y llévate todos los sillones y sofás cama con 15%, Cajoneras a 13 meses sin intereses y grandes descuentos en mueblería. Dos. María siempre tiene el pretexto perfecto para estrenar. Ven a City Club este buen fin y llévate todos los sillones y sofás cama con 15%, Cajoneras a 13 meses sin intereses y grandes descuentos en mueblería. Ok, vamos con la siguiente versión. Venga. No, ya terminó, ¿verdad? Perfecto. Hemos terminado. Un abrazo a todos. Y bueno, aquí lo importante, chicos, es que traten de, como les había dicho, de entender el texto. Es tan importante eso, si se dieron cuenta, fue solamente una toma. Dentro de esa toma, tratar de cambiarle cuando pasemos a la toma 2, dentro del tono que se está pidiendo para que la gente, los clientes tengan como estas opciones. Ok, así que les mando un abrazo a todos. Espero les sirva este tutorial. Si en algún momento a ustedes les toca grabar comerciales, recuerden que siempre un creativo, un productor va a estar esperando que nosotros tengamos como este banco de voces y tengamos como esta facilidad para que lo que nos estén pidiendo lo podamos hacer. Porque si no, lamentablemente van a cambiar de locutor, van a cambiar de locutora, no les va a gustar lo que están haciendo y tristemente, como es este medio, nos vamos a terminar quemando. Y eso está mal. Un abrazo a todos. Gracias por seguirme en las redes sociales. Gracias a Chuy Márquez. De Expansor, productora de audio en Aguascalientes. Un abrazo.